La Universidad Autónoma de Coahuila no ha registrado ningún caso de violencia al interior y sigue trabajando en la formación de valores, afirmó el rector, quien dijo que tendrían que ser los consejos directivos de cada una de las escuelas los que decidieran la revisión personal de los alumnos. Tendríamos que platicarlo con cada uno de los directores por la misma autonomía que tiene cada una de las direcciones, los directivos y pues insistir en eso, hasta el momento no ha habido ningún caso y pues seguimos en la formación de valores, en el acompañamiento del respeto de todos los estudiantes que están en la universidad. ¿No hay escuelas en zonas de riesgo? He estado platicando desde Ciencias de la Comunicación, FECA o en Campus Poniente o en la Alameda, tuvimos una reunión reciente con los directores y no hubo ningún tema al respecto. Solo al exterior de los planteles ha habido algunos robos. Para todo lo que es el interior pues tenemos ya reforzando ahí con la vigilancia de personal calificado en las casetas y las cámaras que tenemos en los distintos campos que integran aquí las facultades en la universidad. Con la cámara de Gerardo López para RG Informo, Eduardo Sarabia.